En el acuerdo, mañana va a haber más votos de la oposición que el oficialismo, seguramente. Y después, en otro de los temas que él sabe y conoce mucho, que es la situación internacional producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Federico, gracias por venir. No, un gusto para mí. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, ¿estuvo bien juntos por el cambio plantearle eliminar ese artículo para acompañarlo? ¿Qué es lo que se sabe hasta el último momento? Sí, lo que se sabe es que se pasó a cuarto intermedio, a los efectos de que se elimine el artículo que en teoría enunciaba un plan, un proyecto. Desde el oficialismo dicen que en realidad eso lo habían puesto para hacer una cosa transparente porque no había sido una exigencia por parte del fondo. Obviamente la oposición da argumentos en contrario que cuestionan los contenidos de lo que planteaba ese plan. Pero para ir a lo sustancial y tomar lo sustancial, lo sustancial es que es un ejercicio de responsabilidad institucional. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Al margen de las responsabilidades que en su momento se investigarán de cómo se tomó la deuda, para qué se tomó la deuda, cómo se afectó la deuda, porque a confesión de parte el propio Macri dijo que la mayor parte de esa deuda terrible, que fue la más grande, exorbitante que el Fondo Monetario ha otorgado, se afectó para el auxilio del sector financiero, del sistema financiero argentino, no para hacer obras, para reactivar la economía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso fue muy negativo, generó condicionamientos, pero yo lo que les pregunto a aquellos que aún dentro del propio oficialismo se oponen. ¿Y cuál es la alternativa? Claro. Y dan vuelta y vuelta y no quieren reconocer que la alternativa... Yo planteo esta hipótesis. Para un sector más radicalizado del kirchnerismo, la alternativa es que se pudra todo y cuanto mal, mejor, porque estamos todos igualados frente a la sociedad. Y se oculta algo que no podemos solayar, que es la mala gestión del gobierno de Alberto Fernández, que no es una buena gestión. Por supuesto. Pero vos fijate cuáles serían los sectores que inicialmente más serían golpeados. Son los sectores que dependen de ingresos fijos, porque lo primero que se produciría con un default o con una cesación de pago, como vos quieras llamarle, sería una devaluación. Y la devaluación castigaría a los sectores de ingresos fijos que ya tienen una situación muy comprometida, su poder adquisitivo perdería mucho más. Es decir, los trabajadores formales, los informales ni hablar, los jubilados y los pensionados. Entonces, supuestamente este planteo que vos decís, mientras peor, mejor, porque en la teoría de algunos es agudizaría las contradicciones para que se pudra todo y no sé para que venga qué. Porque es algo que vos crees que estás pariendo una revolución. Me parece que la estrategia es lograr el fracaso. Bueno. Dar la impresión. Claro. Yo creo que lo peor que tiene efectivamente el gobierno de Fernández, sobre todo en este último tiempo, es el tema político por la heterogeneidad de la alianza que conduce, que no logra liderarla. Porque si yo tomara algunos aspectos de la actividad económica, debo decir que hay algunos atisbos de recuperación. No digo recuperación, pero atisbos. Por ejemplo, el aumento del PBI 10.7 desde los últimos años indica un par de porcentuales más que los meses previos a la pandemia, que no están solamente situados por el empuje que puede dar por caso que se disparó ahora el precio de los comodites, de la soja, del trigo, el maíz, que están en 500 dólares la tonelada, sino que se dan también en la industria metalmecánica, se dan en construcción y todos hemos asistido recientemente al boom de turismo muy impulsado también. Bueno, hay un tiempo, el turismo internacional te lo provocó la reactivación. Claro, y eso favoreció, y el previaje y todo lo demás. Pero en vez de aprovecharlo, en vez de capitalizarlo, de decir, bueno, se han generado condiciones para establecer puntos de acuerdo que alguna vez lo hemos hablado con vos, políticas de Estado de más largo alcance, etcétera. Porque yo decía, bueno, junto con el fondo, ¿por qué no mandan para convertir en ley un proyecto del Consejo Económico Social? Que lo hicieron por decreto. Claro. Estorani, ahora seguimos. Está el móvil en el Congreso con la diputada Laura Rodríguez Machado. Queremos saber esto que decías vos. Hay un cuarto intermedio, Joaquín. ¿Qué va a pasar? ¿Acordaron el acuerdo entre oficialismo y oposición? ¿Está confirmado? El cuarto intermedio sigue hasta las 21.30 y mientras tanto, muy amablemente, nos atende Laura Rodríguez Machado, diputada y vicepresidenta segunda del Pro Nacional. Bueno, ¿nos puede disponer? ¿Habemos acuerdo o no habemos acuerdo? Bueno, en realidad hemos arribado a un texto de consenso. Ese texto de consenso es un solo artículo que aprueba solamente la operación de crédito, es decir, el número. Vuelan los anexos, no queda ningún anexo de los dos que había presentado el ejecutivo, que era el programa de gobierno o el programa económico, tampoco los fundamentos, es decir, solo es un artículo absolutamente pelado que vuelvo a decir, autoriza la operación de crédito, eso es el consenso privado. Y ahora en minutos más, tal como cronicaba tu compañero, va a iniciar la comisión y vamos a ver ahí cuántas firmas junta ese acuerdo, si se convierte en despacho, si el despacho se convierte en mayoría, digamos, si terminamos de estructurar lo que legislativamente corresponde para mañana ir a sesión y saber con las firmas de los diputados que van a acceder a rubricar ese acuerdo, cómo estamos en números y si finalmente es el despacho que se va a tratar mañana. Daniel, Laura te está escuchando. Gracias, Joaquín. Laura, Daniel Santacruz, saludos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte si mañana, juntos para el cambio, el acuerdo es dar quórum y esperar que el oficialismo reúna los votos positivos o es dar quórum y votar positivamente el entendimiento. Nosotros siempre dijimos que íbamos a dar quórum, eso nunca estuvo en nuestros planes no darlo, lo que nosotros dijimos que no íbamos a hacer era aprobar los anexos ni tampoco la operación política de los fundamentos. Y como esas dos cosas no están, lo más probable, pero hay que esperar que inicie la comisión, es que haya un despacho de acuerdo en ese sentido. Vamos a presenciar un escenario inédito mañana entonces, que el proyecto del Ejecutivo va a tener más votos de la oposición que del bloque oficialista. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver porque todavía no está todo dicho, vamos a esperar un rato más que estén las firmas, no nos adelantemos. Lo cierto es que logramos desde la oposición definir que el acuerdo del programa de financiamiento de responsabilidad única y absoluta de Fernández y su equipo. Ya no nos embretan más la oposición en este tema. Laura, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Sabemos que tienen ya son pasaditas no y media. De nada, ingreso a la comisión, sí, sí, correcto, muchas gracias. Entendemos que está muy apurada. Gracias. Joaquín, excelente trabajo. Gracias. Bueno, sí, doblemos, Daniel, hasta luego. Bueno, lo que decías. Es una buena noticia, exactamente en los términos que te anticipé, conforme a la información que tenía cuando venía para acá. O sea, mañana va a haber quórum y juntos por el cambio va a votar a favor el entendimiento con el FMI. No sabemos el frente de todos que seguramente va a tener votos negativos. Va a votar dividido, pero aunque vote dividido, aunque ahora incluso perdería hasta sentido esto que hablábamos antes del voto dividido, porque si se corrió el programa, entonces, ¿qué cuestiona? Que no haya entendimiento, dice y llanamente. Claro, el que vota negativamente es porque quiere un default, digamos. Y claro, porque queda más evidente, porque antes algunos podían hacer observaciones sobre el programa mismo, como que supuestamente formaba parte de los condicionamientos del fondo. Al no votarse eso, ¿qué es lo que estás no queriendo? Que no haya acuerdo, dice y llanamente. Con lo cual, la consecuencia es esta, que haya cesación de pago, una situación de default. Bueno, es un escenario que empresarios, banqueros, pymes... La CGT, los gobernadores... La CGT, los gobernadores, digamos, todos están pidiendo que nos llegue. El recuerdo del 2001-2002 está muy fresco todavía. Pero totalmente, yo vi, estuve bastante pendiente del debate y demás, y no vi un solo gobernador que nos dijera un ejercicio de responsabilidad, por favor. Muchos de la oposición, por supuesto, ¿no? Y no de un sector u otro, sino incluso algunos que son más bien independientes, como Neuquén. Pero todos ellos dijeron, para nosotros va a ser extremadamente más grave caer en una sensación de pago de todo punto de vista, en una situación de default en la Argentina, en un mayor aislamiento. Un mundo que está tremendamente convulsionado y no se sabe cómo sigue, las condiciones aún... Incluso este acuerdo se hizo con un precio de las materias energéticas, el petróleo, por ejemplo, los combustibles, que es otro después del conflicto de Rusia, ¿no? Básicamente el metro cúbico de gas, que es el tema. Porque en materia de petróleo nosotros podemos más o menos pilotearla. Pero nosotros estamos importando de manera cuantiosa por el atraso que existen los gasoductos que deberían ya estar bastante más avanzados de vaca muerto, que podría no solamente proveer al mercado interno argentino, sino también tener posibilidades de... Nos decía Leandro, que es nuestro economista de economía, nos decía que todo lo que podamos ganar con el aumento de los commodities del campo, soja, trigo, maíz, no van a alcanzar para cubrir el déficit que nos va a generar la importación de energía. Es correcto. Cuando alguno me dice, bueno, fíjate la tonelada de soja, lo que está... Incluso hoy subió 10 dólares más que lo que estaba en Chicago. Pero yo digo, pero mirá la otra parte. La otra parte es que nosotros estamos teniendo un déficit enorme en materia energética, básicamente gas, y estamos importando. Y ya no solamente estamos importando de lo que era tradicionalmente lo de Bolivia, sino que vienen los barcos. Gas natural licuado. Exactamente, gas licuado que es mucho más caro. Freddy, yo te quería preguntar sobre... Vos tuviste un momento muy fuerte de militancia política, en el gobierno de Alfonsín, en los 80, donde hablar del FMI era mala palabra, sobre todo para las juventudes políticas. Acordate que había marchas contra el FMI y cualquier acuerdo, cualquier diálogo con el FMI, era para todas las juventudes políticas, estaba instalado en la sociedad que era malo, que no había que ir por ahí. Pasaron ya treinta y pico de años. ¿Ustedes creen que la sociedad maduró, que entendió que este mundo es distinto, que podés acordar, que podés reestructurar a dedo con el FMI y eso no es una carga ideológica contraria a los intereses de la nación? Yo creo que hay un poco de mayor conciencia que en un mundo que está globalizado, porque de eso se trata, un mundo globalizado, los organismos multilaterales, el FMI es un organismo multilateral que tiene un nivel de participación societaria de aquellos que tienen más aporte, obviamente Estados Unidos es más importante en Argentina, China también. Bien, son parte, es un organismo que fue creado en el famoso Bretton Woods, que aparecieron las instituciones que intentaron imponer un mundo global occidental y capitalista, que es el FMI, el Banco Mundial y el Acuerdo General de Tazas y Tarifas, el GATT. Entonces, esos tres organismos multilaterales, obviamente que han ido haciendo su experiencia también. Por supuesto que yo prefiero no tener créditos, porque la contraprestación de un crédito son condicionamientos que generalmente eran recetas muy ortodoxas, pero al ver también el fracaso sucesivo de recetas ortodoxas, hay una mayor flexibilidad en cuanto a cierta compatibilidad con ciertas metas económicas que no necesariamente sean recetas muy ortodoxas que en su momento emanaban de lo que se llamaba el consenso de Washington. Era un decálogo que partía de privatizaciones, reformas estructurales en algunos aspectos. La receta de los 90 que se aplicó en la Argentina. Exactamente, donde te diría yo que el alumno más obediente y que nos dejó con una situación de menor autonomía en un mundo globalizado fue el gobierno que empezó con Menem. Salgamos de este tema del acuerdo con el FMI, ya las noticias están recientes, va a haber acuerdo, se va a aprobar en comisión un solo dictamen, mañana va a haber corrupción y seguramente se va a aprobar positivamente, pero la agenda, los ojos del mundo están puestos en Ucrania. Esta invasión, dos semanas, ¿cuándo se hace mañana? Dos semanas, sí. De invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo imaginas el mundo después de este evento? Porque hace poco lo hablaba con Leandro, una etapa del diario La Nación, donde yo trabajo, que me pareció muy sintética y muy clara. Guerra en Europa. Y es verdad, estamos asistiendo a una guerra en Europa, algo que, salvo la guerra de los Balcanes, que era un conflicto étnico ahí, no sucedía de invasión de un país a otro. Bueno, es muy buena observación, porque generalmente en el análisis geopolítico que se hacía a propósito de esto, de la Guerra Fría, de los movimientos geopolíticos que se dieron posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes superpotencias que en ese momento eran, que era la ex Unión de República Socialista Soviética y los Estados Unidos, peleaban a través de terceros países, pero no confrontaban en forma directa y nunca el escenario había sido Europa. Por eso tuvimos inicialmente la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, varios conflictos en África, con mayor o menor intensidad conforme a la calificación militar que se les da a esos conflictos. Estuvimos ahí de tener una guerra misilística en Cuba también, ¿no? En el año 62. Claro. Cuando el presidente de los Estados Unidos era nada menos que John Fitzgerald Kennedy y el primer ministro soviético en ese momento y secretario general del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, era Nikita Khrushchev, que era un reformador. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora porque es interesante. Obviamente yo condeno la invasión, digo, se trata de una invasión. Es una violación a la soberanía que viola el artículo 21 de la Carta de Naciones Unidas. También atenta contra la integridad territorial, que no es un tema menor. Después vamos a hacer, si querés, un apuntecito sobre la cuestión Malvinas en eso. Y por lo tanto, que en eso no quede ninguna duda. Pero así como digo esto, también digo, esto pudo haberse evitado. Porque cuando se disuelve la Unión Soviética el 26 de diciembre del año 91, dos años después de la caída del muro de Berlín, en el 89, la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, tenía 16 miembros. En la actualidad tiene 30. La mayoría de esos miembros incorporados como desprendimientos de las exrepúblicas socialistas, Lituania, Estonia, Letonia, por caso, por el norte, los bálticos, y ahora tenían la pretensión de incorporar también a Ucrania. En aquel momento, Rusia, la Federación Rusa, no podía reaccionar. Pero algunos teóricos occidentales, asesores de Clinton, no estoy citando fuentes rusas, ya advirtieron, Keenan, entre otros, George Keenan, advirtió que era una tragedia intentar expandir la OTAN hacia la frontera con Rusia porque más tarde o temprano iba a haber una reacción. Porque se repite exactamente la situación de la necesidad de tener zonas desmilitarizadas con cierta neutralidad, al igual que los norteamericanos no permitieron bases misilísticas en Cuba, que las sitiaron y estuvimos al borde de una guerra nuclear. De hecho, John Merchheimer, un internacionalista muy importante de la Universidad de Chicago, lo siguió diciendo esto y lo dijo en 2014, cuando Rusia anexionó Crimea. Dijo, la elite de política exterior de Estados Unidos está cometiendo un error en ir hacia el este. Es absolutamente así, porque iba a desencadenar más tarde o más temprano, por supuesto que en el 91 Rusia, la Federación Rusa, no estaba en condiciones de reaccionar, pero con el tiempo iba a reaccionar. Porque, bueno, porque también tienen una historia, un pasado, porque si vos tomás desde la época de los Ares, de Catalina la Grande, de Pedro el Grande, de Catalina, etc., siempre ellos, primero el tema de Crimea. Crimea es un tema aparte, porque Crimea fue colonizado y conquistado por los tártaros, en la época soviética hubo reubicación poblacional, étnica, pero no pertenecía históricamente al territorio de Ucrania. Como Krusev era ucraniano y pertenecía al Partido Comunista, le da Crimea a... Pero Crimea es fundamental porque está sobre el Mar Negro y es la base principal naval que los rusos tenían alquiladas, los ucranianos, que es Sebastopol. Por lo tanto, si Ucrania llegaba a entrar a la OTAN, no le renovaban el contrato de la principal base sobre el Mar Negro, por lo tanto, allí hubo un avance, no hubo... Hay una población también fuertemente prorrusa en el plebiscito que se hizo, parecido a lo que ocurre también en la situación de la provincia de Donbass, de Donetsi y Lombás. Pero, por supuesto, mientras vos avanzás más hacia el este, la población es mucho más pro-occidental. De hecho, si Ucrania quiere ingresar a la comunidad europea, está perfecto que lo haga. Pero la organización del Tratado Atlántico Norte es un pacto militar. Por lo tanto, conlleva una amenaza que en su momento fue creado para impedir la expansión comunista sobre Occidente. Es decir, no existe más comunismo. Pero ahora, la verdad que nos está dando una lección, una cátedra del estado de situación previo a esto, que uno lo ve, invadieron... Bueno, lo simplifica. Yo te simplifico la respuesta. No podrían haber cometido Rusia sanciones económicas, como el mundo Europa Occidental o Estados Unidos tiene ahora con Rusia, contra Ucrania, haber buscado otra vuelta. Y no algo tan... Estamos en el año 2022. Una invasión militar, territorial, es muy vintage, por decirlo de alguna manera. Bueno, por eso que empecé diciendo... No corresponde a la época. No, bueno, por eso que empecé diciendo que quede clara mi posición. Yo condeno la invasión. Condeno el sufrimiento humano, condeno las pérdidas de vidas humanas, condeno también el intento de desintegrar territorialmente el territorio ucraniano. Es violatorio de la Carta de Naciones Unidas, de reservaciones de la Asamblea de Misma de Naciones Unidas. Lo que yo estoy hablando es de otra cosa, es que los estrategas pudieron haber previsto esto para evitar que esto finalmente ocurriera. Porque fue advertido por los propios estrategas. Hubo una sesión en el Parlamento Alemán y un diputado del partido al cual pertenecía Daniel Ritt, creo que es el Partido Verde, que en Alemania tiene cierta importancia, dijo esto que decís vos. Ayer o antes de ayer lo vi en un discurso diciendo esto se puede haber previsto. Y ustedes son responsables. Le hablaba a los oficialismos alemanes de haber sido responsables por no haberlo evitado con antelación. Vamos a hablar de Putin a la vuelta. ¿Qué le espera Putin? ¿Y qué le espera Argentina? Tan amigos de Putin que éramos después de este conflicto. Pero vamos a un breve corte, ¿te parece? Bueno, cómo no. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto es para alquilar balcones en su tercera temporada. El programa con mayor distanciamiento social de la televisión mundial. Fruta. La mujer pidió el divorcio a solo tres minutos de haberse casado. Duró solamente tres minutos su casamiento. Tres. Compraste el regalo. Te ataste moneda, pero fuerte. Importantísimo. Y si se termina la joda en tres minutos. Si hay una palabra que resume la situación, sin duda, es la de dolor. Ay, me pongo re sensible con estos temas. No es hora de andar preocupándolos, pero hay que estar atentos, ¿no? A lo que está ocurriendo en materia global. ¡Yo conseguí! ¡Yo conseguí! Impresionante. Muy bien, muy bien. Para alquilar balcones, con Diego Zucalesca. Del lunes a viernes a las 22. Por el Canal de la Ciudad. Los viernes a la noche, el Canal de la Ciudad abre las puertas de Club de Vinilos. Con la conducción de Eduardo de la Puente y Electra Violeta. En Argentina había sido una locura el primer show de los Ramones que Leo fue. Sí, fue otro de febrero del 87. Iban a Brasil, Argentina, y eran más grandes de los Revistón. Club de Vinilos. Este viernes, con Leo de Checo y Luciano Scaglione. De Ataque 77. Viernes a las 23. Por el Canal de la Ciudad. Este verano, el Canal de la Ciudad. Junto a la Academia Nacional del Folclore y Buenos Aires Cultura Federal. Te invitan a revivir lo mejor del año de Folclore en Casa. Hoy llegando a Santiago, yo lo quiero. Las mejores entrevistas. Me gusta mucho escuchar música en este programa. Lo importante es que puede ser una canción. Me puede decir un montón de cosas. Los momentos más destacados. Lunita de Atocha, dale a mi pena un alivio. Es la música que más siento, ¿no? Me mueve en fibras internas. Las canciones más representativas de nuestra cultura. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Folclore en Casa. Todos los domingos a las 21. Por el Canal de la Ciudad. Lo que llamamos la grieta, en el fondo, produce a largo plazo un efecto de brutalización de las conciencias de los sujetos espantosa. En las páginas de este programa, los escritores anotan en los márgenes y firman su nota al pie. Te atreviste a escribir algo que tiene que ver con vos, pero a su vez se vuelve universal. Escribo poesía de los 16 años, pero es mi aspecto quizás menos conocido. Yo escribía como si estuviera disparando desde una trinchera, ¿no? Campo de Batalla, con Daniel Gebel. Sábados y domingos a las 19.30. Por el Canal de la Ciudad. Sábados y domingos a las 19.30. ¡Ah! Ya no me conectas más. Haciste un descanso de 4 o 5 días internada. De lunes a viernes a las 19.00. Y los sábados y domingos a las 16.00. Enredada en el Canal de la Ciudad. Estamos con Leandro Dario. Leandro, que estudió Política Internacional, Relaciones Internacionales. Estás gratamente sorprendido por el análisis que está haciendo. Sí, sí, sí. Bueno, Federico es un cuadro. Jesús Rodríguez también. La UCR ha tenido cuadros políticos que saben de política internacional. Algo que hoy en el Congreso tal vez está faltando. Es muy liviano el debate al respecto de Rusia y Ucrania en la política argentina. Totalmente. Muy simplista. Muy simplista. ¿Qué va a pasar con Putin más allá del resultado militar? Bueno, primero, caracterizando personalmente, yo creo que claramente es un autócrata, es un hombre autoritario, de eso no tengamos ninguna duda. Yo creo que no resistiría el análisis de una democracia en los cánones de la democracia occidental, obviamente, con la persecución de la oposición y persecución, y algo más, envenenamientos, atentados, etc. Pero también la cultura rusa no ha tenido esa cultura de democracia occidental, ni de la época de los Saren, ni de la época de los soviéticos, ni de nuestros soviéticos. Sí, pero ahora jugás en un mundo globalizado y te la cobran. No, está bien, pero lo que yo quiero decirte es que vos tenés que tratar de negociar con un tipo que está sentado arriba de 6.500 ojivas nucleares, comprendiendo también la cultura de dónde viene, porque si no, está cerrando, como me parece que se equivocaron intentando expandir hasta las puertas de Rusia la organización del Tratado Atlántico Norte. Entonces, comprendiendo eso, yo creo que lo que va a buscar Rusia, creo, porque en esto ya no puedo saberlo, es que va a intentar destruir toda la infraestructura militar, lograr un acuerdo vinculante que no ingrese a la OTAN, ya algo dijo el presidente de Ucrania de que, bueno, van a reconsiderar, sí, a la Unión Europea, pero no a la organización del Tratado Atlántico Norte. Y hacer lo que dijo en su momento, no voy a ser muy creativo, la propia Angela Merkel había dicho antes, una zona desmilitarizada. Es un poco el estatus que tiene Finlandia, que también tiene frontera por el norte, por los Bálticos, digamos, con... Está, y vecino a San Peteburgo, una ciudad más desarrollada de Rusia. Exactamente, vecino a San Peteburgo, ex Leningrado. Ucrania a 500 kilómetros de la frontera de Moscú. Exactamente. Entonces, yo creo que tengo toda la impresión que una situación de esos estados tapón, que son entre Occidente y el Este, tienen que tener una situación de cierta neutralidad militar no agresiva, porque si vos entras a la OTAN, ¿quién te garantiza que mañana no haya una base? En Ucrania. Apuntando, qué sé yo, a Moscú. Pero te pregunto por esto, porque bajamos a tierra un análisis más simplista. Putin va a quedar señalado por el mundo, por las democracias occidentales, va a quedar señalado como la mancha venenosa. Alberto hace 20 días le dijo, vení a Argentina, te abrimos las puertas, expandí tus políticas por Latinoamérica. El kirchnerismo tiene una relación muy estrecha con Vladimir Putin. ¿No va a tener un costo para nosotros en el escenario internacional? No, sí, por supuesto. A ver, yo si tuviera que caracterizar la política internacional de Argentina, diría que es absolutamente errática. Es errática. No hay que irse tan lejos, es también en América Latina errática. Es decir, vos no podés tener vacilaciones cuando calificás, por ejemplo, un régimen como el de Venezuela. O Daniel Ortega en Nicaragua. O en Nicaragua, exactamente. Entonces, no podés hacer así. Es errática. Y por supuesto que una cosa es que vos tengas las mejores relaciones comerciales con la República Popular China, con la Federación Rusa, que si podía aspirar antes de esta guerra, ahora es mucho más complejo. Y otra cosa es que vos tengas cierta simpatía, digamos, política que no se corresponde. Porque además algunos creen todavía que hay una simpatía con regímenes que puedan tener algún viso de socialismo. Y eso socialismo es lo más lejano que hay. En realidad, lo que hizo con la caída, la disolución de la Unión Soviética fue una oligarquía de grandes mafiosos rusos que muchos de ellos fueron exportados a Occidente. ¿Qué es eso? Vamos a tomar un ejemplo que todo el mundo va a entender. El dueño del Chelsea. Abramovich. Abramovich. Que hicieron fortuna con lo que quedó de los desechos del Estado soviético. Entonces es un mundo hipercapitalista. Razón por la cual yo creo que vos tenés que tener una mirada mucho más inteligente, más fina, más estudiada. Y por supuesto, vos tenés que saber elegir también quiénes son tus aliados y tus intereses permanentes. Lo digo como que Arturo Ilia, que fue un gobierno extraordinario, fue el primero que abrió el comercio con la República Popular China, de América Latina. Y está bien que lo haya hecho. Si ya lo había hecho antes, ya es de gol cuando ya había ido la OTAN. ¿Por qué lo pueden hacer los franceses y no lo pueden hacer los argentinos? Federico, la oposición, junto a Pro Cambio, tomó partido abiertamente por Ucrania. Las banderitas en la apertura de sesiones, denunciando los crímenes de Vladimir Putin, la invasión. Teniendo en cuenta que en 18 meses hay elecciones y que la oposición puede ganarlas, ¿vos creés que esa oposición se va a ir moderando a la crítica con Rusia y apoyo a Ucrania? Mirá, yo también tomo posición en contra de la invasión, eso que quede claro. Pero mucho de humanitario. Exactamente. Y además porque es violatorio del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, de las resoluciones de la Asamblea, por todas las cosas que ya dije. Yo simplemente analizo que quienes juegan en este tablero y tienen poder, podrían haber evitado esta tragedia que hoy estamos viviendo. Ahora, a tu pregunta, yo creo que sí, porque tampoco se soporta que ahora haya una rusofobia como existe, que se prohíba Dostoyevsky en algunas librerías de Italia o que una soprano rusa la reemplacen por una soprano de otra ucraniana, por ejemplo, como ocurrió recientemente. Es decir, esa cosa de persecución un tanto absurda, me parece que no va tampoco. No es en los cánones y en los patrones que nosotros tenemos. Estamos al tope de practicar la cultura de la cancelación, que también se lleva a esta situación. Patricia Burrich ayer lo comparó a Putin con Hitler. Uno se imagina que si es presidenta o que si es ministra en un eventual gobierno, eso no lo va a poder sostener. No se puede sostener, porque mirá, el pacto que vos sabés, que fue previo a la Segunda Guerra Mundial a salir, fue el pacto von Riven-Trombolotov, el canciller ruso, soviético en ese momento, y el primer ministro de Relaciones Actuarias alemán, que se dividieron en Polonia. Y eso dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En realidad, gran parte de los políticos occidentales, con excepción de Churchill, decían, hagamos la vista gorda de la lavilación del Tratado de Versal desde la Primera Guerra Mundial, porque Hitler va a ir sobre la Unión Soviética. Y fue sobre accidente primero, porque primero atacó Francia. Ahora, años después, con la Operación Barba Roja, ataca la Unión Soviética y es el Waterloo de Hitler, porque es donde pierde, digamos, la guerra desde el punto de vista militar, es justamente en la batalla de Stalingrado. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy estudiosos, muy finos con estos temas, porque no son temas cualquiera. Y la política argentina tiene que tener coherencia para ganar credibilidad. Siendo un país poco importante, poco relevante como somos, lo que nosotros podemos tener es cierto crédito por coherencia y permanencia en algún tipo de políticas. Bueno, también es cierto que tenemos embajadores que son libres pensadores. Por una parte de Naciones Unidas, condenamos la invasión a Rusia y en la OEA nos abstenemos. O sea, a mí me llama la atención. No hay una línea directa de la que parte de la Cancillería. Bueno, por eso es que yo señalaba que no hay que ir tan lejos, no hay que ir a este conflicto que es dramático y que todo nos conmueve y nos confronta, por supuesto, sino que la política errática en materia de políticas exteriores se da en el propio continente. Claro, así es. Torani, un gustazo tenerte en el programa. La verdad que aprendimos mucho y nos gustó mucho charlar este tema con vos. Eras el invitado ideal para... Sí, la verdad que sí. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Seguramente te vamos a volver a invitar porque esto tiene consecuencias. Entonces, no termina solamente en los próximos días. Leal, programamos. Programamos. Nos despedimos. Mañana a 21 horas aquí en el Canal de la Ciudad te esperamos para contarte lo que sucede en Argentina y en el mundo con esto que hoy nos toca. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.